Hola a todos, soy Pablo Veloso, aquí estamos nuevamente en la espada de Damocles, esta vez para hacer una entrevista, una charla muy amena, muy agradable, que vamos a tener con José, quien ya vemos va a enmascarar su identidad para poder hablar con toda libertad de este tema, que es un tema bastante tabú en nuestra sociedad actual, es el tema de la salud mental, porque a veces tener un resfriado o tener hasta un cáncer es visto como heroico o meritorio, y sin embargo a veces las enfermedades mentales hasta son vistas como una suerte de fingimiento, de exageración, como que en realidad uno quizá no tiene ni derecho a padecer algunas de estas patologías, y luego son tratadas en algunos casos bajo la medicina ortodoxa habitual, de maneras que no son del todo satisfactorias para estos pacientes. Entonces estamos con José para poder aclarar todas estas cosas, para poder charlar con alguien que realmente está ahí en la situación, quizá no viéndolo desde lejos, sino realmente metido en el tema. Él ha estado dentro de la medicina ortodoxa, ha utilizado esos tratamientos y finalmente ha decidido optar por la vía alternativa, buscando otras opciones que nos contará ahora en un momento. Así que sin nada más, lo presento, aunque no lo vamos a ver. ¿Qué tal? José, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, con ganas de hablar contigo, que sigo tu canal de YouTube desde hace bastante tiempo, y me gusta su contenido así amplio y profundo. Bueno, bueno, me alegro que así sea. Y bueno, antes que todo, quería preguntarte, ¿cómo te defines? ¿Cómo defines tu situación actual en cuanto a estos temas de la salud mental? Pues ahora me defino en estos momentos, pues, aunque a lo mejor de salud física esté peor que cuando hacía el tratamiento ortodoxo, pero mentalmente me encuentro mucho mejor en todos los términos, en tema de esperanza, de todo. De expectativas conmigo, y como que me noto mucho, como mucho más equilibrado en todos los sentidos. Cuando dices que estás más equilibrado, entendemos que ha habido un momento donde has estado desequilibrado. ¿Cuál ha sido tu proceso? Sí, pues, yo desde niño ya me notaba con mucha sensibilidad y mucha consciencia, como una hipersensibilidad y hiperconsciencia de todo. Y entonces cualquier cosa que me pasaba me afectaba mucho más. Cualquier cosa, ya sean problemillas de niños o las típicas cosas de adolescentes, de lo que sea, de enamoramientos o de objetivos con el deporte. Y entonces, pues, eso hacía que yo cuando llegaba a casa, pues, lo pagaba, pues, dándome atracones de comida, de dulces. Y solo atracones, ¿eh? Sin vómitos ni nada. Simplemente, pues, para tapar, como un parche, para tapar esas emociones muy profundas que no sabía gestionar. Ni tampoco mi entorno yo lo solía expresar. Y entonces, pues, nada, después también me di cuenta que desde niño tenía como unos ciertos trastornos obsesivos con que, por ejemplo, que mis muñecos de la habitación estuvieran súper bien ordenados. Pero era el tema de más de que cuando se desordenaban, por lo que sea, limpiaba mi madre, lo que sea, pues, me notaba que me afectaba mucho más. Pues, me ponía mucho, pues, las emociones eran más intensas. Esas de malestar y esto. Y entonces, pues, luego fue probando, pues, a partir de los 17 años, así, tratamientos, ya sea tratamientos alimentarios o tratamientos ortodoxos de la seguridad social, de psicología y psiquiatría. Y, bueno, al principio, pues, no notaba nada porque hablaba y esto. Pero luego me iba notando que como que no avanzaba, no avanzaba ni un paso. O sea, era como solo hablas. Y entonces busqué alternativos en privados. Y en privados sí que notaba mejor. Cuando salía de la sesión, notaba como desahogado, como, ¿sabes? Como cuando puedes tragar bien y respirar y te notas profundamente que te has quitado algo de encima. Y entonces... ¿Habla José de psicología o psiquiatría? Ah, pues, era de ambas. A veces privado solo psicología y otras veces, pues, ambas. Y, bueno, pero bueno, la psiquiatría nunca, nunca me llegó a hacer ni una mejora de nada. De ni un milímetro, ni de ansiedad, ni de tema depresivo por llevar tanta carga de mala gestión de todos, esto, de todos mis problemas estos temporales. Porque no sabía, eso, no sabía cómo, en mi caso, cómo deconstruirlos y cómo... Y nada, y entonces, ahora recientemente, pues, descubrí una asociación aquí en España que se llama Nueva Psiquiatría, que creo que la fundó el exdirector del Hospital de León, Javier Álvarez se llama, y porque vi algunos vídeos por internet, ya que yo, como yo no estaba, no notaba mejoría con la medicina ortodoxa, pues, ya había visto a muchos de mis compañeros, compañeros de los centros alimentarios o compañeros del psiquiátrico, como veían que comentaban lo mismo que yo, que no veían mejoras y a veces hasta se retraumatizaban más, empeoraban, pues, entonces busqué alternativas por YouTube. Cuando dices, José, que no veían mejora, ¿qué tratamientos estaban recibiendo y a la vez no recibiendo mejora? Pues, era un tratamiento como todo muy enfocado a la medicación, como para hacer consciencia de enfermedad, como diciendo, como no vaya a ser que se te olvide que estás enfermo, porque si se te olvida, pues, es como decir, a ver si vas a empeorar, si se te olvida que estás enfermo, ¿no? Vaya a ser que, como diciendo, a ver si vas a mejorar y ya vas a sentirte más empoderado y no vas a necesitar, pues, las pastillas y sin pastillas, pues, tu enfermedad crónica, a lo mejor, trae problemas a todos, a ti, a la sociedad, y entonces... Un poco como pasa con alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, donde al llegar a una persona se le enseña a identificarse como, por ejemplo, soy alcohólico, ¿no? Y declararlo continuamente. ¿Tú dices que eso funciona como una suerte de limitación o problema, justamente? Sí, yo me he dado cuenta que es como que, en mi caso, cuando me he analizado a mí mismo, que era como que yo me estaba sobreidentificando. Me estaba... como que... como yo veo al cuerpo humano como una balanza, el aparato este de medición, y como que una parte de la balanza es nuestra parte negativa, entre comillas, lo que... lo que nos molesta, nos atormenta, y otra parte como la parte más agradable o la parte más constructiva. Y entonces, pues, yo me notaba esto, que con ese sobrediagnóstico y la sobremedicación, pues, lo que estaba potenciando era mi sobreidentificación con esa enfermedad. Y eso lo que hacía era, pues, magnificarme, pues, todas las emociones que ya desde niño sentía que... Más intensa. Y era un círculo vicioso, pues, desempoderado y... Y esto, y de empeoramiento, en vez de mejora. Pero, José, sí, mira, vamos a plantear el discurso habitual para poder examinarlo, el de la psiquiatría. La psiquiatría dice, si tú vienes con una serie de síntomas que son difíciles de manejar para tu vida, como, por ejemplo, síntomas de esquizofrenia, donde oyes voces, ves caras en las paredes, ¿no? Y no te dejan vivir, vamos a utilizar una medicación que minimice eso para mantenerlo a raya, para poder a partir de ahí empezar a trabajar el problema en tal caso, si es que es posible trabajarlo. ¿Tú crees que eso no es conveniente? Claro, es que yo me he dado cuenta que lo que no te deja vivir es el peso a la interpretación que tú le das a los síntomas. Si tú la interpretación que le das es, esto lo voy a tener toda la vida, qué desgracia, te conviertes, pues, entonces en una víctima del destino, resignada todos los días. Y entonces, esa sobreidentificación con que lo principal en mi vida es que estoy enfermo y después lo secundario es, pues, haz lo que quieras con tu vida, no seas bastante indiferente mientras que no molestes a los demás, pues ese pilar principal, cuando tú te creas una personalidad como rígida, en vez de una personalidad más fluida, flexible, que como todo en la vida, que todo en la vida siempre, todo es cambio, todo es movimiento, y entonces depende en qué te identifiques de estas dos opciones, pues tu vida va a ser con mucho más esperanzadora, porque en la flexibilidad hay cambio y en el cambio hay esperanza y hay oportunidades nuevas. Pero si tú, tu manera de pensar solo es, bueno, esto como es tan rígido y lo reafirma, lo valida, el diagnóstico médico crónico también y la medicación, la mayoría de veces para toda la vida, pues entonces ya es como que a un chaval joven lo hundes en vida, rápidamente, en cinco minutos, en el diagnóstico rápido. Hay un psiquiatra que, bueno, que ya ha muerto, que es Thomas Sass, que está muy vinculado con, estuvo muy vinculado con el movimiento de la antipsiquiatría, aunque él no lo, no se declaró así. Él proponía que la enfermedad mental, tal como tú dices, era una serie de parámetros que se establecía para juzgar el estado de una persona y que a partir de ahí se lo tomaba como una realidad, se creaba como una entelequia, se creaba como una entidad que no existía. Él decía, no es como un resfriado, no es como una gripe que tiene síntomas concretos que se puede ver hasta en una autopsia. Aquí no, no son constatables de manera tan precisa. Entonces, se van creando como sui generis. Cada año, ese libro de la psiquiatría, creo que se llama DSM, va, cada dos años, se va generando una nueva suerte de patologías, como el TOC, y después a veces hasta tienen nombres bastante abreviados, el TOC, el, no sé, el TLP, el BIC, todos esos nombres así, que en última instancia generan como un me amparo en ese nombre para vivir mi vida en un nombre que fue creado por alguien que decidió reunir una serie de condiciones que vio en alguna persona y ponerle un nombre. Entonces, ahí se utiliza en la psiquiatría la medicación para minimizar esos síntomas. Entonces, para que quede claro, tú dices que la medicación entonces no es conveniente en ningún caso o en algunos casos sí. Bueno, yo veo que lo primero es el tema de la libertad humana, el para imponer o no imponer, cuándo imponer, cuándo sí, cuándo no imponer la medicación sobre un paciente, porque en otros países, por ejemplo, Finlandia, Noruega, pues esto de la imposición es muy, muy diferente. Por ejemplo, yo vería bien a lo mejor que solo se impusiera cuando has hecho daño a los demás. Pero cuando te has hecho daño a ti mismo, seguramente que no la impondría. Y cuando has hecho daño a los demás, la impondría a lo mejor, pero de forma temporal. Igual que, por ejemplo, en las cárceles de otros países, el tratamiento que se les da a los presos es mucho más integrativo a la sociedad y mucho más temporal. No queda como un delincuente con esa etiqueta para toda la vida, porque ahí también se identifica otra vez con la identidad del pasado. Y entonces, lo que decía es el tema de la conducta de los pacientes. ¿Con qué criterios? ¿Dónde está la línea de corte? ¿La vara de medir para determinar que esa conducta es enfermiza? Pues al final te das cuenta de que ese criterio no es tan objetivo como parece, porque es como decir, ¿por qué azul es mejor que rojo? ¿O por qué la anormalidad es mejor que la anormalidad? Pues simplemente porque el azul es más útil para la mayoría de azules que son intolerantes con el rojo. Pero para los rojos, para los anormales, es normal. Su conducta es normal para ellos. Pero cuando se empiezan a sentir, cuando empiezan a aumentar los síntomas de esa supuesta conducta enfermiza, es cuando los rojos, o sea, cuando los pacientes empiezan a identificarse con que no debería tener esta conducta, porque a la mayoría de normales les molesta mi conducta. En vez de que la mayoría de normales valore las virtudes es que también puede tener mi conducta. Y entonces es un poco así, como de reafirmarse A a sí misma, A respecto a B. ¿Sabes? La normalidad se reafirma per se a ella misma y eso se crea un entorno social de conductas que son más productivas o menos productivas y que incomodan a más o menos personas. O sea, tú dices, José, que si yo tengo un pariente que empieza a tener conductas un poco agresivas, un poco dispares, ¿no? Y que me resulta incómodo tratar con esa persona, yo voy a preferir como sociedad, en lugar de investigar, a ver realmente cuál es el génesis de esa situación, el origen, qué le pasa, voy a preferir que lo mediquen como cuando de repente tengo una gripe y porque tengo que ir a trabajar prefiero bajar los síntomas con un antitérmico y cosas así sin investigar o sin darle al proceso su curso natural porque me conviene simplemente. Entonces, se convierte la sociedad en una sociedad que excluye a todo lo que perturba su funcionamiento ideal. Exacto, es como que lo que desestabiliza, desequilibra a los normales, entonces todo eso se considera como que los pacientes enfermos enfermos nos desequilibran, entonces nuestro instinto de supervivencia de las personas normales se siente un poco en riesgo porque la diferencia de las personas es como que te incomoda porque tu cuerpo, tu instinto está alerta a ver si esas diferencias de los demás, de yo y los demás, de la mismidad y la otredad, por ejemplo, pues a ver si esas diferencias son seguras, son estables, son cómodas y entonces te das cuenta que, por ejemplo, ya desde niños ya pasa antiguamente, no tanto, por ejemplo, si mi prima de niña era muy hiperactiva, me acuerdo que nunca paraba quieta, se subía hasta por las paredes, tipo contorsionista y todo, pero hoy en día tú miras los requisitos del libro de diagnóstico de trastornos de SM o el de Europa, me es indiferente, y mi prima cumpliría todos los requisitos para haberle diagnosticado, por ejemplo, un trastorno de déficit de atención por hiperactividad, pero a otros compañeros míos que tuve en el colegio, observándolos ahora, porque todo el mundo se puede leer este libro de trastorno, ve que cumple muchos requisitos para diagnosticarle lo opuesto, o sea, si la persona es introvertida, introvertida y como así le pueden decir, bueno, es que tienes un rango autista, sabes, como un espectro autista y tú dices, pero qué más da, que yo sea hiperactivo o que yo sea muy introvertido si yo estoy contento, mi prima era feliz, o sea, lo que quiero decir con esto es que no importa cumplir los requisitos del libro de SM, que parece como la nueva Biblia para evangelizar a las conductas que molestan, porque esos niños, aunque de primeras molesten molestarán a algunas personas, a otras no, y además pues tienen otro tipo de energía creativa más singular claro, me hace acordar un poco, sabes a qué, en Esparta, antiguamente, cuando un niño nacía con alguna deformidad o simplemente si no lloraba al nacer, si no mostraba esa virilidad de llorar al nacer, lo tiraban por un barranco, ¿por qué? porque ese chico se consideraba que no iba a ser un buen soldado, entonces tenían una sociedad muy determinada para fines específicos, nosotros hoy en día, según lo que cuentas y según lo que se puede reflexionar fácilmente, somos así también, no toleramos nada que nos requiera un esfuerzo adicional para adecuarnos, entonces el depresivo molesta, el fóbico molesta, el obsesivo molesta, el que tenga Tourette o tenga cualquier, no sé, enfermedad, hasta el Alzheimer o cualquier cosa que uno pueda degenerativa tener, molesta, hasta un chico Down molesta, no todos conviven con un hijo Down, mucha gente no lo puede gestionar eso, no puede soportar esa situación, entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos como sociedad? porque eso nos toca a todos nosotros, yo supongo que a ti mismo, si te tocara ahora tener un hermano junto a ti, muy conflictivo porque tiene alguna cuestión interna, psicológica, te sería difícil también cada mañana vivir estresado con sus gritos y su situación, ¿no es cierto? Claro, es que yo no he hecho la culpa a los especialistas ni digo que sean todos, hay algunos muy buenos, yo también en mi tránsito, en mi proceso he tenido buenos especialistas, algunos muchos más empáticos, otros mucho más divertidos, por ejemplo haciendo un tratamiento poniendo de ejemplos a películas de cine o para que hayan paralelismos con mi conducta y entonces, bueno, también algunos libros de biología que he leído, pues lo que acabas de decir, sí, que hasta había leído que cocodrilos pues hacen este cribaje discriminatorio a algunos hijos cuando el hijo se comporta, yo qué sé, cuando no en pie nace mordiendo algo, como que no se come a un bichito o algo, pues entonces la madre lo discriminaba como diciendo, uy, mi hijo este me ha nacido como que sin instinto de, ¿sabes? sin instinto... Lo que quiero decir con esto es que esos automatismos prejuiciosos muy superficiales pues es lo que hace que de primeras pues te moleste, ¿sabes? como que te moleste ciertas conductas, igual que está que tú identificas cierta fealdad o cierta belleza estética en algunas personas, aunque sea bastante subjetivo también, hay uno, a veces sí que hay unos puntos, unos puntos fijos para identificar un cuerpo, una persona si está sana para lo que sea, ya sea para reproducir tus genes o para que te dé estabilidad, un amigo que te dé estabilidad por lo que sea, porque es amable, porque es generoso... predecible... predecible, exacto... por ejemplo en los bonobos pues se mira mucho esto, el tema de la cordialidad y el tema... y entonces bueno, dejando esto a un lado, ¿cuál era tu pregunta final? si me la puedes recordar... Realmente no me acuerdo yo tampoco, pero estamos hablando de esta adaptación... Ah, vale, vale, sí, que como yo gestionaría el convivir con, si tuviera por ejemplo un hermano o un amigo molesto, digamos, dejémoslo ahí, ¿no? Claro, primero pensar con mi diálogo interno de que me molesta a mí, porque a otra persona no le molestaría, porque lo que Pepito hace a Juanito le puede molestar a Pepito, pero a José, a Ana o a... puede tener otra interpretación de lo sucedido y ver más talentos, más virtudes, más potencialidades para mejorar esa persona y entonces es como que el juicio de nuestra mirada es lo que también influye y condiciona el comportamiento de las personas que nos molestan. Por ejemplo, había un paciente en el psiquiátrico que estuve, que nos hemos hecho muy amigos, que era un paciente como que él me comentaba, es que me noto que nunca voy a poder controlar mi verborrea al hablar y ahora han pasado unos cuantos años y está perfecto, ya la he aprendido a controlar, pero yo veía que alrededor el entorno era como en plan, bueno, a mi amigo este, bueno, no nos molestes con tu verborrea, o bueno, cállate ya, no seas cansino. Y aparte de esto, con otros trastornos que él tenía, por ejemplo, como una especie de personalidad múltiple, también ha mejorado muchísimo, solamente dialogando profundamente, porque así se ha analizado él sus propias personalidades y entonces esas personalidades se sienten mucho más seguras de la personalidad base, de la personalidad, es como si tú tuvieras un ejército a tu alrededor, como si las personalidades fueran un ejército que se sienten en peligro si el rey central, que es la personalidad base, no es un rey que dé estabilidad, no es un rey confiado de su autoestima. Entonces, claro, esas personalidades te quieren proteger, porque, claro. Pero José, ¿cuán lejos estamos todos nosotros, no? Yo, tú, cualquier persona, de eso. O sea, ese cuadro que estás describiendo de este amigo tuyo, ¿no está a un paso, a un pelo de cualquiera de nosotros? Sí, porque, a ver, bueno, con el libro de diagnóstico oficial, ya media población mundial estaría con algún trastorno, o hasta con dos, porque se han aumentado tanto los requisitos, el abanico de requisitos, que ya prácticamente, pues esto, ya puedes medicar judicialmente a cualquier persona, porque va a cumplir esos requisitos. Entonces... Es como si dijéramos que yo tengo el síndrome del que habla frente a un micrófono, por ejemplo. Me acuerdo de Thomas Sass, psiquiatra que decía que en la época norteamericana de la esclavitud, en los campos de algodón, cuando los esclavos africanos, obviamente, querían escaparse, ¿cómo no vas a querer escaparte? Los psiquiatras del momento, que no eran psiquiatras, pero bueno, los agentes de salud le hablaban a los terratenientes y les decía, no, mire, usted péguele tranquilo a los esclavos para enseñarles la lección, porque en realidad el que se quiso escapar tiene un problema. Es el problema del esclavo que escapa, o sea, está enfermo, está enfermo. Entonces, se puede de esa manera, así como se normaliza cualquier cosa, se puede patologizar cualquier cosa, cualquier conducta, y se convierte en una herramienta Foucaultiana, como diría Michel Foucault, de vigilar y castigar. De esa manera, si yo catalogo todo como, por ejemplo, José, no sé, descubro una de sus características y la patologizo, a partir de ahí, tú te conviertes con esa conducta que hasta ahora era normal, era una conducta normal patologizable y, por lo tanto, psiquiátricamente susceptible de ser obligado ese paciente a consumir cierta sustancia que lo atonte de repente y lo pueda mantener a raya. Sí, sí, había escuchado el ejemplo que has dicho de los esclavos. Bueno, casi toda la historia de la humanidad puede haber algún tipo para que las mayorías formen su identidad, pues las mayorías que tienen el poder en ese momento, pues lo que se suele hacer es compararte con el otro, el otro es como tu límite, el límite que rebota como un espejo para que tú te comparas, por eso suele salir tanta envidia, resentimiento, rencor, porque la autoestima se suele formar a partir de compararte con el otro y entonces parece que la enfermedad de cada época hable más de la intolerancia de los sanos que de las virtudes de los enfermos, porque cuando me has comentado que yo qué haría para mejorar, o sea, para convivir con ese paciente, pues bueno, lo que he hecho con mis amigos del psiquiátrico, que han mejorado muchísimo. Es más, no han tenido ningún, en todos estos años, tres, cuatro años, no han tenido ningún recaimiento grave de, porque eran, te estoy hablando de que tenían enfermedades muy graves y no han tenido, no han tenido ningún, esto, no me sale la palabra, eso, ningún, ninguna recaída. Y entonces me he dado cuenta que ellos tenían unas potencialidades, por ejemplo, este amigo que te comentaba de la personalidad múltiple, pues tenía mucha pasión por los videojuegos y la cultura medieval. Y entonces yo cuando vi esa pasión dije, bueno, esto lo podemos encauzar para que esta persona exprese y magnifique sus potencialidades, sus pasiones. Por ejemplo, pues en vez de solo obsesionarte con el videojuego, pues además, pues no sé, apuntarte a clases de esgrima medieval y luego aprender sobre la cultura medieval, sobre la mística medieval, sobre paisajes, o sea, irte de viaje a zonas donde hayan castillos medievales y campos así, y por qué no dedicarte, no sé, te podrías volver fotógrafo de esta cultura medieval. Y pues mira, ese paciente ya se le han causado sus virtudes, sus talentos y ha conseguido ganar dinero, ganarse la vida, gracias a la pasión que tenía su enfermedad. Porque entre pasión y obsesión, enfermiza, la línea es muy fina. Y esa línea no es tan objetiva como los especialistas nos quieren hacer creer. Pero con este proceso que estás describiendo, en última instancia estamos siguiendo el discurso oficial, que es el de adaptarse. ¿A qué te refieres? A que si a ese paciente que tiene personalidad múltiple, desordenada, le recomendamos que vaya haciendo cosas que lo insertan socialmente para que gane dinero y sea respetado y valorado por los demás y no medicado, en última instancia le estamos diciendo tienes que ir con el mainstream. O sea, ¿por qué? Yo pregunto, es una pregunta bastante extrema, pero ¿por qué no tenemos o no tendríamos el derecho a deteriorarnos respecto al resto de la sociedad? ¿Por qué no puedo yo, entre mis personalidades múltiples, empezar en un diálogo caótico y dejar de comer y deteriorarme por los suelos? O sea, ¿por qué perder ese derecho también? Claro, es que ahí está el tema de la libertad humana que comentaba, de estos temas. El tema de, bueno, no se pueden comentar mucho estos temas por redes sociales, porque son tabú, pero para decirlo así un poco light, pues ¿dónde están los límites que puede interferir la autoridad médica para impedirte que tú mismo te autodestruyas o tú mismo te degeneres, que tu enfermedad vaya peor? Porque allí entra como la sin razón, que hablaba también Michel Foucault, como diciendo, como tú no eres productivo según el concepto de productividad de las mayorías, pues entonces eres improductivo. Eso quiere decir que eres incompetente y si eres incompetente quiere decir que eres inútil y si eres inútil quiere decir que eres un lastre. Y entonces si tú te identifica con que eres un lastre social, pues entonces eso hace un círculo vicioso que no está valorando las virtudes, que todas las personas tenemos también virtudes. Y entonces el permiso de darte a ti mismo, de decir, bueno, mira, yo soy alcohólico y quiero dejarme ir como, no sé, Nicolas Cage en Living Las Vegas, que mi alcoholismo acabe donde la naturaleza decida. Claro, esa intervención médica de decir, no, no, te voy a quitar la razón, o sea, tú vas a ser un, como un niño bebé, voy a el infantilismo social, por el adultocentrismo social también, de decir, bueno, tú ahora eres como un bebé que no puedes decidir por él mismo si se va a dejar, se va a dejar, se va a dejar empeorar por la enfermedad. Eso lo veía tanto en los trastornos alimentarios como en cualquier enfermedad, como te quitan el empoderamiento de tú decidir sobre tu propia vida en base a unos criterios que no son tan objetivos. Es como decir, no, es que si estuvieras sano no pensarías estas cosas, o si estuvieras sanos no, no, no elegirías estas conductas. Entendiendo que el criterio de sanidad, por ejemplo, en el episodio de las brujas de Salem, el criterio de sanidad era el criterio no solo de la mayoría, sino de la mayoría religiosa de ese momento puritana, que decidió que ser sano y correcto era eso. Yo te hago esta pregunta. En épocas antiguas, cuando alguien se lo consideraba enfermo mentalmente, se lo llevaba a lo que se conoce como manicomios, que eran lugares donde básicamente no salías nunca más. Te empezaban a deteriorar con electricidad, baños de agua fría, te ataban, cosas así. Eso de por sí no era muy, no tendía a la recuperación, tendía a que te hundas más. Hoy en día el tratamiento ha variado. ¿Tú qué conoces de eso? ¿Qué implica? Si yo ahora empiezo a tener unos síntomas que son catalogados como de enfermedad mental y pierdo esa libertad de acción, porque ahora el Estado toma control de mí. ¿Qué es lo que podría pasarme? O sea, ¿qué es lo que se me hace a nivel medicación, a nivel internación? ¿Qué se me hace? Claro, depende del centro, depende de la comunidad autónoma y como he dicho al principio, depende del país. Porque, por ejemplo, aquí en algunos sitios de España, pues bueno, pueden obligarte a un ingreso indirecto, no, como involuntario. Y entonces con ese ingreso involuntario, pues normalmente el juez médico, pues puede determinar que, con el apoyo seguramente de los otros médicos, pues puede determinar que se te puede imponer por orden judicial la toma de medicación. O por la ignorancia del paciente, pues pueden hacer como sutiles coacciones para decirte, bueno, pues si no te las tomas por las buenas, pues ya lo haremos por orden judicial. Cuando también se sabe que, no sé si en todas las comunidades autónomas, pero ya se sabe que no te pueden obligar a tomarte la medicación. Y mucho menos es hacerte tratamientos más importantes como el TEC, que la electroconvulsión creo que se llama. Y entonces, esta impotencia que siente el paciente de decir, ostras, ¿dónde está mi libertad humana? ¿Dónde está mi derecho a decidir sobre mi vida? ¿Con qué objetividad me han quitado mi... mi... ¿cómo se llama? Mi... la validez de mis creencias. Mi autonomía. Mi autonomía. Pero José, ¿existe la electrocución todavía? Sí, también existe algunos compañeros míos del psiquiátrico, creo que unos tres, quizás cuatro, lo... en este periodo que estuve ingresado lo vi. Y entonces, o sea, vi cuando... cuando volvieron a la habitación. Y bueno, ellos me comentaban, yo hablo por ellos, no ni por mí ni por médicos, pues ellos me... mis compañeros me comentaban que... pues no habían notado ninguna diferencia. Notaban como que su espíritu estaba como amputado, como sin ningún tipo de esperanza ni incentivación. No sé, como si dejaras manso a un animal. Como la lobotomía en su momento. Sí, es que... alguna medicación, claro, tienen efectos secundarios que pueden ser graves para algunos pacientes, no para todos. Pues claro, es como que te puede dañar cualquier cosa. O sea, me refiero, no sé, a lo mejor tiroides o a lo mejor algo del sistema nervioso. Y ese daño, pues a lo mejor es crónico para toda la vida. No lo recuperas. Que es exactamente igual que si no recuperas, la zona es extirpada por la lobotomía. Es un poco como cuando un adicto a las drogas, uno nota que alguien que ha consumido bastante algo, no sé, cocaína, lo que fuera, o mucha marihuana simplemente, ya después, no sé, no habla normal, o sea, se olvida de cosas, se dispersa al hablar, o uno nota que algo está fallando ahí. Claro, o sea, de molestar deja de molestar. Seguramente eso está claro, pero es como, como se dice, la conducta del paciente, a lo mejor impulsiva que tenía antes de hacer este tratamiento intenso, pues a lo mejor después de este tratamiento, pues ya está más tranquilo. Entonces deja de hacer esa conducta. Y la familia está contenta, claro. Está más tranquilo, pero porque se ha afectado a todo el cerebro entero, o a todo el sistema nervioso del cuerpo humano. Cuando, en verdad, la objetividad médica, solo se conocen unos 10, 12 neurotransmisores del cerebro que podrían ser de conductas tipo enfermizas. O sea, dicen que pueden haber unos cientos de miles de neurotransmisores en un cerebro humano. O sea, eso quiere decir, dicho de otra manera, que nadie sabe nada de la mente humana porque sabemos, de momento, estamos en pañales, sabemos muy poquito. Entonces, ya se ha mandado de medicación para esos neurotransmisores, esa medicación también está haciendo efecto a los cientos de miles de neurotransmisores que desconocemos. Eso lo que puede provocar, pues es incertidumbre. O sea, nadie lo sabe. Entonces, se están viendo muchos casos ahora reportados porque muchos pacientes están viendo los síntomas de estos efectos secundarios de las pastillas y entonces a corto o medio plazo y entonces están con bastante miedo en el cuerpo. Y por eso están buscando muchos tratamientos alternativos que son más pensados en un proceso a largo plazo en vez de a corto plazo como quiere hacer como el Estado. Y entonces, pues esto de a largo plazo se siente el paciente como más empoderado porque depende de su determinación, depende del apoyo del grupo y entonces los resultados son mucho mejores, mucho más eficaces, como se está haciendo en otros países. Pero José, ahí lo que pasa es lo mismo que yo te decía con una gripe. Si yo tengo que ir a trabajar el lunes y tengo fiebre, yo sé que me tomo un antitérmico, cafeína, estas pastillas que traen de todo para que parezca que estás bien, que apagan toda la sintomatología y yo el lunes estoy trabajando. Si yo sigo una medicina alternativa, tomando té de jengibre y cosas por el estilo, voy a mejorar muchísimo mejor, pero quizás me lleve una semana y mi jefe no me va a esperar una semana. Entonces, a veces el apremio es el que hace como sociedad, digo, que optemos y las familias opten como diciendo, quiero que mi pariente se mejore ya, no quiero que vaya a grupos donde habla, ¿no es cierto? Eso suele pasar, ¿no? Claro, es que esa mejora cortoplacista, yo he descubierto en mi caso que la puedo hacer de forma natural. O sea, ahora lo comentaré un poco. Es que es como pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Como diciendo, bueno, si te duele la cabeza, tápalo con un paracetamol. Y entonces puedes tirar el día ya, pero es que me duele la cabeza porque hay unos pensamientos o algunas personas que me están dando con un martillo. Entonces, en vez de decir, oye, deja de darme con el martillo, por favor, y entonces dejaré de necesitar el paracetamol. O sea, yo lo que quiero decir es que siempre hay unas causas flexibles y unas causas temporales que están generando esa conducta de desequilibrio del paciente. Pero que ese desequilibrio puede ser mínimo, que no sea ni necesario esa medicación. Como yo comentaba de mi prima, cuando ella no sabía, porque nadie le había metido en la cabeza, que su conducta de hiperactividad era un problema. Hasta que alguien externo de la sociedad le dijo a mi prima esta conducta tuya es un problema grave y es grave, por eso te voy a medicar, entonces ahí es cuando esa mínima conducta muy sutil que no molestaba a mi prima sana, pues ya se patologiza por ese sobrediagnóstico y entonces con esa sobremedicación que reafirma como que el diagnóstico es objetivo, pues entonces ya la persona interpreta que su identidad está enferma. Y encima son causas crónicas en vez de síntomas temporales y además... Dime, dime. Tengo un ejemplo extremo respecto a eso, no por vivencia personal, sino porque se me ocurrió que esa es una manera de explicarlo como con toda la intensidad. Tú tienes un niño o niña que de repente imaginemos su abuelo lo toca, de una manera un poquito no caricia. Para ese niño todo es normal, es juego, o sea no hay patología ahí. Un día pueden pasar años, cinco años, seis, siete, diez, un día le cuenta a la mamá, tú sabes que con el abuelo una vez hicimos... porque están viendo una película o algo. ¿Cómo? ¿El abuelo hizo qué? No, bueno, el abuelo... No, eso es gravísimo. Y a partir de ese momento surge la herida. A partir de ese momento ese niño se convierte en un niño abusado y psicológicamente cinco minutos antes ese niño era sano. Es decir, había gestionado, había asimilado el evento como un evento más. Sin embargo, a partir de que el discurso oficial le dice no, esa serie de circunstancias se llama, y ahí aparece el rótulo, abuso, violación. Entonces, a partir de ese momento puede que esa persona, como tú bien decías, decida construir todo lo que le resta de su vida a la sombra del fui un niño abusado. Y puede que saque un libro, puede que decida que no se va a relacionar más con nadie, que no va a tener más relaciones sexuales con nadie. Todo por eso. Sí, sí, exacto. Hay muchas sociedades orientales y del Oriente Medio y de sociedades de otros siglos que los tiempos de educación, de sexualidad, son muy diferentes. Entonces, o hasta el tema de abuso, por ejemplo. Porque, como tú has dicho, si eso se normaliza en la sociedad, pues entonces ya la interpretación que hace tu cerebro para crear su identidad no es tan grave. Porque dices, bueno, esto es normal, esto es lo que hay, así es la vida. Claro. Y bueno, no le he dado importancia. Entonces, como no le he dado importancia, no he puesto peso en la parte de la balanza, de la báscula negativa y esa persona abusada o bióloga, pues ha puesto peso, lo ha dejado pasar y ha puesto peso en las virtudes que tenía su persona para construir una buena vida. Y entonces, hoy en día, en la sociedad occidental, con el método médico ortodoxo, pues claro, cuando esa persona, aparte de ponerle la etiqueta para clasificar y en la clasificación separas de nosotros y ellos, los sanos, los enfermos, en esa separación, que es bastante ambigua también, porque hay cosas que todas las personas compartimos en común. No sé, como el miedo a la enfermedad o algún accidente o a envejecer o a la muerte o a preocupaciones cotidianas o a ver a nuestros seres queridos sufrir, pues hay personas más sensibles que todas estas preocupaciones las pueden vivir más intensas o han tenido más pérdidas en la vida, más duelos, duelos que no han sabido gestionar. Y entonces, si te han hecho un mal diagnóstico, como en muchos casos han hecho males diagnósticos de a muchos bipolares y esquizofrénicos, que, por cierto, como decía, no se ha descubierto en ningún estudio que exista ningún marcador ni morfológico que determine que existe la bipolaridad o la esquizofrenia. No existe. ¿Por qué? Sí, sí, está esa broma siempre de que nuestras madres, hace 50 años, lo que hoy se llama trastorno de la déficit de la atención y todo eso se solucionaba con la chancla. Sí. Y nadie tenía problemas psicológicos por eso. Y sin embargo hoy, como han cambiado los patrones, el nivel de hipersensibilidad que se ha gestionado, que se ha creado en esos niños, se les enseña, no, si recibes un no de tu mamá, chao, estás perdido, has perdido el norte, te ha dañado, te ha herido psicológicamente y ese niño cuando recibe un no de la sociedad se derrumba. Claro, es que la chancla es el mismo cortoplacismo educativo, es decir, solo con un microgesto levantando la chancla hacia arriba ya hace un efecto inmediato en la mente del niño. Claro. En vez de ser algo más divulgativo, no tanto mediante el miedo a premios y castigos, sino mediante un estímulo de que el niño, cuando no está la madre o el padre, cuando está solo, cuando nadie lo ve, que haga las cosas constructivamente para él, no para que la sociedad le respete o mi madre no me pegue un chanclazo. Simplemente lo hago como una integridad para mí mismo de formarme mis propios valores, mis propios fundamentos que me hagan estar, ¿cómo se llama? Que tenga coherencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago y también cuando, si cuestionaras a los padres, como la sociedad desde la educación es muy adultocentrista y autoritarista porque los niños no están, no es una educación pensada en un pensamiento crítico o sobre todo, sobre todo en un pensamiento autocrítico constructivo, porque digo autocrítico porque la empatía, que ahora está muy de moda, tú no puedes obligar a tener empatía por alguien igual que no puedes obligar a querer a alguien y además no hace falta hablar de empatía cuando la gente, si alguien ya es empático, si ya soy yo empático, si he nacido empático, ¿para qué me tienes que hablar? Si me va a salir de forma natural. Entonces yo me centro más en el respeto y el respeto para que no aparezcan esas envidias rencorosas para formar la identidad como compitiendo con el otro, yo veo más la autocrítica como la clave para el respeto mutuo y para llegar a acuerdos mutuos. ¿Y entonces por qué? Porque si yo soy consciente de mis errores e intento mejorarlos, pues entonces no voy a estar siempre poniendo el dedo en el otro o mi mirada juiciosa hacia el otro para decir, bueno, yo no voy a mover un dedo, no voy a hacerme responsable hasta que tú no empieces. Entonces se hace un ping-pong, se juega el ping-pong como diciendo, pues tú lo has hecho peor. Y entonces es un círculo vicioso y esto pasa de cuestionar a los padres, hablaba o profesores o médicos. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta en todo este tiempo que cuando ponías en duda un poquito si la eficacia del tratamiento médico era tan eficaz como se presumía, pues los tres, cuatro psiquiatras que a lo mejor han pasado por mi vida se me han enfadado. Y cuando hablo con mis compañeros expacientes del psiquiátrico, también me comentan que sus psiquiatras se habían enfadado. Y entonces tú dices, pero a ver, ¿por qué esto de cuestionar le ofende al especialista médico? Si ellos en el fondo saben que ya han quitado la subvención en América al libro este de diagnósticos, al DSM. O sea, porque ya ven que no tiene credibilidad. ¿Por qué? Porque no han visto, que no han descubierto unas causas crónicas en la mente humana y además, por mucho que las descubrieran como tipo, imaginemos un futuro como en la peli de Gattaca, no importaría tanto. Porque yo pienso, a ver, aunque tú sepas, aunque tú sepas los automatismos en el futuro de las conductas de un cuerpo, de una persona, tú no puedes medir, objetivar, porque no existe un dolorómetro o un sufridómetro que pueda medir el sufrimiento y un malestar de una persona y mucho menos la esperanza y las ilusiones o la voluntad humana. Pero, ¿tú crees, José, que los psiquiatras desconocen eso o sencillamente están demasiado ocupados con su vida y dicen, ala, sigamos con esto, ni lo cuestionemos? O sea, ¿hay una especie de mala intención ahí de, lo sé, pero igualmente te doy el tratamiento o se desentienden? No, hombre, yo creo que ellos mismos se darán cuenta de que a un mismo paciente le hacen diagnósticos diferentes, entonces, allí no es tan, no debe ser tan objetivo como se presume, porque si se dan diagnósticos diferentes, a mí, en un psiquiátrico me dieron un diagnóstico y en otro psiquiátrico diferente del estado me dieron, me quitaron el diagnóstico del psiquiatra anterior y me dieron un diagnóstico nuevo que nunca me habían dado en toda mi vida. Con una medicación aparejada. Con una medicación aparejada como si tuviera yo delirios filosóficos o psicosis, pastillas, porque lo que está muy de moda también es como pastillas, por ejemplo, un antipsicótico, cuando yo no soy, nunca he tenido ni delirios ni alucinaciones ni por drogas, bueno, no he tomado nunca drogas, a lo mejor solo un poco la marihuana, pero por el tema del dolor físico que a veces he tenido, pero ni siquiera ni delirios biológicamente ni por drogas nunca he tenido ni delirios ni alucinaciones y aún así he recibido medicación antipsicótica. Entonces, por eso yo digo que ellos... ¿A título preventivo? Bueno, quizás como algunos efectos de esa medicación pues podrían ayudar para... porque el psiquiatra creía que mis pensamientos estos tan profundos intelectuales de, no sé, de libre albedrío, si existe o no, o todas estas cosas que a lo mejor, no sé, podría ser alguna obsesión con ese tema y esa obsesión provocaba como una idea delirante. Bueno, no sé, estas son suposiciones mías. Espero que nunca vea ningún psiquiatra mi programa porque si no me van a ingresar a mí. Bueno, seguramente que por estadística mundial ya te sacarían un trastorno mínimo. Sí. Normalmente la media son dos. Mira, estás pensando también en este hecho. Cuando tú tienes una patología así designada como patología, como por ejemplo la... ¿Cuál es? lo que se llama psicopatía, la psico... la... no, psicópata, ser un psicópata, ¿no? Alguien que carece de empatía, carece de emotividad hacia el otro. Si esa persona se sitúa dentro de un marco, por ejemplo, político y se convierte en un estadista, en alguien que rige los destinos de las personas y que toma grandes decisiones, le funciona esta, entre comillas, patología como una ventaja. Por eso dentro de la política vemos mucha gente que justamente se encuadraría dentro de una falta de empatía con el prójimo y eso les permite funcionar muy bien. De la misma manera podríamos ver a alguien que tiene no sé, personalidades múltiples y de repente ser un buen actor porque puede desempeñar un montón de roles aunque tienen inestabilidades que luego en algunos casos llevan al suicidio o al exceso con las drogas o dentro del rock que vemos que hay muchos músicos con conductas totalmente excéntricas o autodestructivas como un carco vaino o gente así. Es decir, con esto quiero plantear a veces hay como una autorregulación que muchas personas que sienten que no encajan van buscando su nicho, van buscando su espacio dentro de la sociedad y la sociedad como que dice bueno, si estás ahí si eres un poco empático pero eres el conductor de estados eres un político un estadista te aceptamos si eres muy excéntrico y raro y autodestructivo y te metes todas las drogas que existen pero eres un ídolo del rock eres Slash o Axl Rose está bien hay un poco de eso también de encontrar el sitio para algunas personas y que de esa manera no los tocan sí, sí o sea yo he conocido pacientes que me han dicho que por suerte del destino han conocido a médicos en la discoteca pero no sabían que eran médicos y luego el médico le dijo que trabajaba en la salud mental y al final vio que el paciente vio que el médico tenía rasgos de psicópata cuando no le veía a nadie en la relación íntima y entonces lo que tú comentas que de cara al público bueno mientras esos rasgos psicopáticos pues le sirve al cuerpo como mecanismo de supervivencia igual que a todas las personas nos sirve de mecanismo de supervivencia pues no sé cuando vemos un vagabundo por la calle como un poco el cuerpo ignorarlo ignorarlo un poco para poder ir a trabajar sin que te entre no sé una depresión y entonces esos mecanismos los tiene el cuerpo y entonces pues sí te pueden ser útiles igual que a una persona con rasgos psicópatas le puede ser útil porque si tuviera demasiada empatía pues a lo mejor no podría dedicarse a ese trabajo no sé ya sea un cirujano o ya sea una persona que trabaja ocho horas con dolor y sufrimiento de personas o en la película esta del lobo de Wall Street de DiCaprio que el personaje es totalmente despiadado pam 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 pum 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 sí exactamente como cuando sí sí es como es como es así es como hay ciertos trabajos lo que tú relacionabas ese paralelismo como bueno porque un enfermo si cumple también requisitos de de lo que sea de psicopatía o lo que sea o de hiperempatía porque se le trata diferente que al que al lobo de Wall Street claro pues parece que detrás de eso hay como lo de la productividad como diciendo tú eres un lastre para la sociedad porque no eres productivo según lo que consideramos nosotros productividad y entonces pues te tenemos que cuidar para no sentirnos malas personas o para no tener remordimientos de que de que os dejamos tirados a las personas que necesitáis ayuda profunda y y de largo un largo tiempo de tratamiento pero volvemos entonces al tema de la adaptación que es el tema del inicio porque imagínate que yo descubro ahora que tengo algún comportamiento que no es el habitual no tengo algo yo voy a tener dos opciones o busco un nicho y por suerte lo encuentro una manera de de funcionar en esta sociedad donde ese ese handicap entre comillas que tengo sea justamente una ventaja no en ese ámbito pero si resulta que no doy con eso porque soy un adolescente y no no sé no sé dónde encontrar eso no me encauzo como se dice puedo acabar o acabando con mi vida deteriorándome poco a poco a través de no sé drogas o cosas así o autoinfligiéndome daño hasta el punto de morir o cayendo finalmente medicaciones y en el sistema estatal psiquiátrico que que aconsejarías a una persona que se encuentra justo en ese en ese punto de no de decisión o de posibilidad de o me encauzo o me destruyo o soy presa de qué hacer en ese momento no sé pues yo lo que me ha funcionado a mí para dar un ejemplo en primera persona por si a alguien le sirve pues ha sido bueno ahora sería mucho más fácil con internet si yo a los 15 años hubiera tenido más contenido en internet pues hubiera sido mucho más hubieras encontrado a personas y a grupos que te hubieran apoyado aconsejado mejor pero bueno yo lo que he dicho de la balanza es como que la persona que está mal ahora piense por ejemplo en mi caso aunque yo tenga dolores crónicos físicos porque el trastorno obsesivo compulsivo me hizo hacer compulsiones físicas comprobaciones de movimientos si eran o no eran lesivos para mi cuerpo quedarse tranquilo y decir vale necesito hacer estas comprobaciones como comprobar no sé si te comes mucho chocolate pues el chocolate comprobar si te da cagarrinas o no pues esa seguridad de esa certeza como científica de hacer esa prueba pues a mí me daba tranquilidad y entonces por ejemplo para el tema de lo que he dicho de mi identificación con mis supuestos trastornos mentales y dolores físicos pues lo que me ha funcionado es que cuando yo pienso en esa balanza interior que tenemos todos y aparte pienso en esa voluntad de vivir que tenemos todos porque todos todos quieren estar vivos lo que pasa es que cuando la gente dice no no preferirían haber existido nunca o cosas así en el fondo están como diciendo también no he encontrado una forma de vivir que esté estable que esté equilibrado o no he encontrado una forma de mejorar la vida del mundo claro como no vas a conseguir a lo mejor que el león deje de comerse a la cebra pero o sea hay cosas que escapan a tu control y que te pueden hacer sufrir entonces lo que lo que yo estoy comentando ahora que cuando te imaginas esta báscula interna pues pensar lo que está desequilibrándola no es tanto mi enfermedad no son tantos mis problemas y mis preocupaciones mis inseguridades mis incertidumbres hacia el futuro mis arrepentimientos del pasado o cómo debería ser mi vida mejor o peor o y si pasa esto y si pasa lo otro ese miedo todas estas cosas se montan en un pack como un monstruito que tenemos dentro como el pepito grillo que tenemos dentro todos y entonces ese monstruito cada vez se hace más gordo y es como que se tumba se sienta se tumba en la parte de la balanza negativa en nuestro hombro digamos como izquierdo como el capítulo ese de los Simpsons del Homer que sale el ángel y el demonio a cada lado de los hombros y entonces cada vez te estapes esas expectativas esos deberías esos isilandias cada día te estás identificando más con la parte negativa y te está quitando la esperanza las ilusiones te está quitando toda la energía la energía de tu voluntad de tu determinación para porque en el fondo en el fondo quieres vivir y entonces cuando tú te das cuenta de este mecanismo que hace el cuerpo como autodestructivo no sé por qué será si es por ahorro energético sabes una optimización energética para el mínimo esfuerzo y no estoy diciendo en plan de que seamos vago o sea de que seamos vagos y por eso nos enfermamos hasta autodestruirnos lo que sí que estoy diciendo es que el cuerpo busca cualquier excusa para en vez de esforzarse para empoderarse y construir la mejor vida posible pues lo que hace es cuando se sobreidentifica con la parte negativa de la balanza ya está acaba de desequilibrar esa balanza entonces el secreto es como darte cuenta de todas estas trampas mentales del cuerpo humano para ir quitando peso a la parte negativa ¿por qué? pues porque si no quitas el peso a esa parte cualquier cosa positiva no te va a compensar aunque tengas los mejores amigos aunque tengas las mejores novias aunque tengas una familia muy buena no va a importar ningún placer eso quiere decir que no tienes los neurotransmisores rotos un cerebro roto o que te funcionan mal o que hay que electrificarlos para que la red neuronal se vuelva a equilibrar no, 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 no es que es que no te compensa ni cuantitativamente ni cualitativamente los placeres las alegrías de la vida porque hay un peso en el otro lado de la balanza que te está hundiendo te está tormentando profundamente y entonces cuando tú de forma progresiva paulativa con con paciencia vas quitando vas viendo esas trampas mentales cuando vas quitando el peso de la negativo ¿qué es lo que pasa? pues fácil pues la balanza se va equilibrando automáticamente y contra más equilibrada esté ¿qué es lo que va a pasar? en consecuencia pues muy fácil que la parte positiva de la vida las alegrías y todos y los incentivos te van a compensar más y cuando te compensen estas cosas malas y buenas de la vida las preocupaciones y tus y tus pasiones pues lo que va a hacer es que de forma natural esos neurotransmisores que a principio estaban rotos o no funcionaban en sinergia pues de forma natural has conseguido que se que se estimulen y se equilibren siempre siempre de una manera estás diciendo que por más que haya una adaptación porque estamos hablando de una adaptación al agregario digamos al sistema buscar dentro de esa adaptación una singularidad no una masificación homogénea que pierda totalmente la identidad de quien eres sino según entiendo estás proponiendo que por más que nos adaptemos a una sociedad que ya está dada y que es la del siglo XXI en este caso que tiene sus propias reglas occidente y todas estas cosas dentro de eso encontrar un funcionamiento un motus operandi que nos sea natural a nosotros con todas nuestras condiciones propias o sea no intentar encajar hasta el punto de desidentificarte o despersonalizarte por completo ¿eso dices? exactamente es como intentar buscar una paz dentro de cualquier guerra o sea aunque estuvieras en un campo de concentración seguramente que hay unos poquitos momentos que puedes encontrar esa paz confiando en tu en que nunca van a doblegar digamos tu voluntad porque en silencio vas de culpa que te interrumpa tú te has fijado que no se nos educa para eso se nos educa para pensar que ser feliz y ser sano significa parecerse claro porque es lo que decía Michel Foucault lo de que lo que lo que no aguanta ni soporta el instinto humano de las mayorías digamos es la la mezcla ni lo hermafrodita ni lo homosexual mezcla hombre con hombre o mujer con mujer porque la mezcla que pasa es como que está todo barrechado entonces no sabes cómo castigar te mando una cárcel de hombre o te mando una cárcel de mujer que eres es como esa esa ambigüedad crea unas disonancias en los cerebros de las personas más intolerantes e inconscientes que lo que crea es como diciendo estoy nervioso me pones nervioso no sé qué hacer contigo no te no obedeces no obedeces no consigo cambiar tu forma de nacimiento cambiar tu forma corporal mental de conducta a la forma que quiere hacer la mayoría de sociedad o mejor dicho la minoría de estado del estado entonces lo que se consigue con esto es lo que estaba comentando un poco de de esa paz en cualquier sitio en base en base a la singularidad a eso iba es como como decir vale tengo que tengo necesidades básicas de como todos los animales de comer y eso entonces voy a tener que hacer un trueque digamos un intercambio con otras personas para satisfacer mis necesidades básicas vale pero eso no quita que aunque tengamos cosas necesidades en común también tengamos esa singularidad que nos podemos identificar con ella y entonces lo que pasa ahí José que me hace acordar un poco a los tres estadios de Nietzsche el camello el león y el niño nosotros normalmente estamos en el estadio camello es decir somos como ovejitas que queremos estar frotándonos con otras ovejitas que nos den calorcito y que si nos movemos nos movemos todo en grupo porque no queremos tomar decisiones ¿de dónde sacaría te pregunto una persona que se reconoce singular pero no porque esté con una patología psicológica cualquier persona es singular ¿no? en el fondo tiene o sea nadie es igual a nadie somos idénticos a nosotros mismos tenemos una identidad ¿de dónde sacas el valor para sostener tu identidad sabiendo que los demás te están pidiendo que no la tengas? claro es que la identidad de ese valor me viene a la cabeza como los influencers no sé me ha venido a la cabeza no sé por qué Dennis Rodman el basquetbolista este que estaba en la época esta de la Madonna era de los Chicago Bulls y entonces como que ¿quién determina lo que es la moda? la moda la moda que luego va a hacer la moda de vestimenta o es como decir ¿son las mayorías? o son unas minorías que están encima que dicen bueno tenemos más o menos cantidad de tela y con esta tela que tenemos vamos a hacer los pantalones de campana porque ahora tenemos más tela pero ahora como tenemos menos tela vamos a hacer los pantalones de pitillo entonces después voy a contratar a unos modelos muy guapos y muy felices sobre todo que sonrían y entonces voy a vestir que usen esa ropa y esos son los casos de singularidad de pocas personas como lo que hablaba de David Beckham por ejemplo Rodman que ellos se atreven a que florezca su singularidad y luego las mayorías lo copian pero luego hay otras minorías que no está bien visto que hagan lo mismo que esa singularidad de David Beckham como que es el cribaje discriminatorio tipo de la selección natural como diciendo si tú eres feo no te va a permitir que te creas David Beckham entonces ahí se crean como dos singularidades de decir no te permitimos la mayoría de personas que te creas más de lo que eres y entonces si el de abajo el discriminado las minorías o los enfermos no confían en ellos mismos en su confianza y en su singularidad si hacen demasiado caso a la opinión automatista de los de eso de los instintos humanos biológicos genéticos que no es que sean malas personas por juzgarnos egoicamente así pues entonces si da tanto valor al diagnóstico médico o si da tanto valor a la opinión de las de las otras personas pues allí no florece sus potencialidades es como decir José no pienses tanto porque pensar tanto es malo y entonces tú yo podría pensar ostras pues a lo mejor tienen razón mejor que no piense porque entro en bucle o porque puede ser otra obsesión como rumiativa o otra opción pues yo podría pensar oye mira yo he nacido pensador o analista o hiperconsciente y entonces porque no me dedico a pensar más y mejor como si fuera un Ferrari mental que tiene que controlar su potencia y de momento no he aprendido a controlar mi potencia entonces mi camino vital pues va a ser valorando esas singularidades mías que aunque los demás me digan que son inútiles pues entonces yo lo ignoro me centro en mí y seguro que encontraré un grupo que me valorará es como lo que hablabas de todo normalizarlo me ha venido a la cabeza el mindfulness el mindfulness occidental es como que ha querido normalizarlo tanto a occidente que has discriminado has excluido la sabiduría oriental del mindfulness lo ha castrado lo has como lo recortas a tu conveniencia y tú dices pero no entiendo por qué acaso duele pensar o no sé qué pasa con el pensar profundamente porque eso es lo que sana lo más profundo de nuestro interior por eso es un poco el dilema que tiene el personaje de Matrix este cipher cifra cuando él pide volver a reintegrarse a la Matrix y decir quiero saborear este bistec y no saber que no es real ¿no? entonces si yo corroboro 17 veces si cerré el picaporte de la puerta antes de irme a dormir ¿no? y lo catalogo como enfermedad es porque estoy queriendo entrar en el mainstream de la gente que no chequea 17 veces el picaporte pero si yo digo yo soy una persona que chequeo 17 veces el picaporte ¿cuál es el problema? ¿es un problema? no simplemente soy alguien que gasta más energía en revisar el picaporte a partir de ahí desde el momento en que no catalogo negativamente una conducta la puedo mirar sin juzgar y por lo tanto empezar a construir a partir de ahí normalmente el problema que tenemos es no que tenemos gripe que tenemos gripe y que nos parece mal tener gripe entonces tenemos dos problemas y el segundo tapa el primero y no podemos resolver el de base claro es que es que a veces la conducta por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo como te comentaba pues puede ser autodestructiva y hacerte daño físicamente entonces a lo mejor aunque tú estuvieras en una isla desierta de nacimiento hasta que falleces para que la sociedad no te influyera en tu en tu identidad pues entonces seguramente que si te hicieras daño a ti mismo con los comprobaciones pues seguramente que no te gustaría o sea no es que no te gustaría porque la sociedad te dice esos comportamientos esa conducta es mala no no te gustaría aunque estuvieras solo en la isla desierta no te gustaría no poder controlar hacerte como daño pero si tú le das la vuelta a la tortilla como esas heridas las conviertes como en armas o herramientas que tú puedas utilizar para encauzar tu rabia tu frustración por ejemplo igual que está haciendo ahora Rubén Chisber o hizo el doctor este que he dicho Javier Álvarez de esas esas emociones de impotencia de querer mejorar las cosas y verte que eres una minoría que te va a costar mucho mejorarlas pues si tú encauzas bien como por ejemplo en vez de hacerte daño al cuerpo con esas comprobaciones del trastorno obsesivo pues podrías hacerlo más un tipo David Beckham me ha venido a la cara por ejemplo yo no sé dónde vi que decían que también tenía muchas conductas obsesivas y él le dio la vuelta como diciendo bueno pues esta obsesión me voy a centrar en ponerla en algo que sea útil para mí por ejemplo practicando obsesivamente pero apasionadamente también en lanzar las faltas de fútbol las faltas con más precisión y entonces eso hizo que mejorara su rendimiento futbolístico entonces esa enfermedad le dio la vuelta a la tortilla eso es lo que yo estaba comentando de decir vale en vez de renunciar a tu singularidad porque en vez de enfermedad lo puedes ver como un problema temporal pues ese problema voy a intentar como que se convierta útil para mí por ejemplo si yo tengo esa como esa rumiación de pensar bueno pues puedo pensar temas que me interesen o puedo o tengo esa sensibilidad bueno pues puedo usarla para tener conectar más profundamente con los demás más empáticamente entonces me empato con ellos me igualo y entonces ellos sienten que tienen un vínculo conmigo mucho más horizontal se abren más a mí y entonces como yo también he tenido dolor y sufrimiento pues puedo ver como las trampas mentales que tienen ellos es como darle la vuelta a todo y esto y esto se escucha en cualquier persona que que haya que haya tenido algún éxito personal no te digo social no se me vienen a la cabeza muchos deportistas o o científicos te dicen lo mismo te dicen es que yo estas malas cartas que me han tocado en la vida les he dado la vuelta y no es no puede no puede ser casualidad que todos acaben diciendo lo mismo sí sí entiendo ese funcionamiento haciendo trayendo una anécdota personal yo cuando era adolescente tenía quizá no sé el diagnóstico pero quizá sería obsesión o fobia hasta el punto de no poder salir de mi habitación o de mi casa porque todo me producía tensión yo de repente veía por la ventana a las señoras comprando en la frutería lo más campante riéndose y charlando entre sí para mí eso era impensable porque tenía un nivel de auto observación crítico tan tan extremo que se me paralizaba no sé la mandíbula a la hora de hablar o sentía una opresión de aire en el pecho una angustia muy fuerte una anticipación de los movimientos y pensamientos del otro o sea esta especie de excesiva revisión de todas las situaciones que hace imposible desempeñarse en nada y básicamente mi vida era como truncada no podía hacer nada hacía igual las mismas cosas daba clases de yoga y todo lo que tenía que hacer pero lo que a otra persona le costaba nada a mí me dejaba de cama porque yo gastaba toda mi energía haciendo eso cuando me acerqué a los temas de meditación en realidad me funcionaron en contra porque me obsesioné con la meditación lo cual me aisló todavía más que digamos que funcionó como ese elemento nivelador que planteabas la humanización esto que te decía no centrarme en eso como algo a dominar a superar sino al revés es una especie como de soltar el control y darse cuenta que la vida no se controla y encontrar pequeños nichos pequeños espacios donde donde poder funcionar aún con estas características por ejemplo lo que hago en lo que me desempeño que es dar clases y cosas así pero también reconociendo que ese patrón de base no desaparece o sea el mismo patrón que es más o menos con el que me críe es el que va a acompañarme el resto de mi vida entonces la idea es hacer el mejor uso posible no tanto apuntando a una producción que a veces eso es un error también sino a una armonía de esa de esa condición entonces no pretender que yo soy el tipo más extrovertido del mundo no, no lo voy a hacer y quizá no lo sea nunca ¿quién soy? esto soy ¿y cómo se denomina eso? y no sé porque es una mezcla de cosas que si le pongo un nombre me voy a condenar entonces no le pongo ningún nombre simplemente soy esto ¿soy igual a los demás? no pero nadie es igual a los demás esa es la cuestión sí es como como si fuéramos las personas fuéramos verbos que cambian como si yo joselizara la vida voy joselizando y entonces como yo joselizo pues entonces no me cuestiono o sea no me cuestiono mi mi conducta me puedo autocriticar para si para respetar al otro de decir bueno voy a respetar que el otro también tiene sus necesidades y eso que comentabas de esa mentalidad como ajedrecista de ir pensando los con tus actos cómo va a reaccionar la persona que tienes enfrente como ese análisis probabilístico de a ver si mi conducta tiene un alto porcentaje de seguridad para que los demás me acepten pues claro es que que preguntabas al final que se me ha ido ya sabes que yo no consumo nada pero también me olvido de las cosas venía explicando que con esta manera de ser cuando uno descubre cómo es no desaparece esa manera de ser la vas a llevar toda la vida ah vale sí sí a eso me refería Pablo es que estaba relacionando tres temas juntos y el el tema de lo de que no desaparece lo veo un poco como lo de rendirse entre comillas como diciendo me voy a rendir a las cosas de la vida que no puedo controlar o voy a rendirme a que me han tocado estas cartas en la vida a mí esta naturaleza o esta y entonces cuando te rindes de verdad como dice vale vale ya está no puedo más no puedo más no puedo controlar la josellización o sea no puedo porque como voy a controlarme yo mismo es como decir una ola del océano que se quiere controlar a ella misma o sea es como decir sí 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 o levantarte del suelo tirando de los cordones de tus exactos es como decir entonces con esta pseudo rendición lo paradójico es que se quita peso de la balanza negativa la balanza que hablaba antes entonces dices vale mira voy a dejar de poner líneas de corte voy a dejar de poner varas de medir a mi josellización igual que las olas del océano no tienen líneas de corte no tienen escalones o sea se están todas interconectando entre ellas igual que las personas nos condicionamos y nos influenciamos recíprocamente y entonces ya está eso lo que hace es otra vez quitar peso a esa balanza y lo que hace es una aceptación radical de las reglas del juego de la vida y una aceptación radical de tu persona entonces cuando has quitado ese peso lo que toca es centrarse en las virtudes las buenas cartas que también ha tocado en la vida y ya está exacto muy bueno muy bueno te parece si en otro siguiente encuentro hablamos un poco de ya que tú has conocido a muchas personas con diferentes patologías estoy seguro que quien vea esta entrevista esta charla va a pensar bueno pero es que yo tengo tal cosa tal cosa entonces que no se citó hoy aquí entonces si tú puedes hacer como un recuento de diferentes situaciones que has conocido a lo largo de tu vida de otras personas y quizá también tuyas también y traerlas a colación como una manera de mostrar cómo se puede gestionar cada una de estas circunstancias no por la vía habitual que sabemos que tiene sus ventajas pero también tienen sus limitaciones sino por esta vía alternativa que presentas y que cuentas que has visto muchas personas que gracias a eso han podido mejorar su condición ¿te parece bien? Sí, muy bien porque hay como diferentes tratamientos por ejemplo se llama diálogo abierto horizontal y pues eso consiste en un grupo pues ya hasta con médico pues no sé se ponen tres o cuatro médicos enfrente tuyo también con tu familia médicos de diferentes especialidades psicólogo psiquiatra ¿cómo se llama? el de formación profesional el de no me sale el nombre y entonces lo que lo que se hace es eso como todos juntos de una un diagnóstico más abierto y más flexible de ¿cómo se dice? que el paciente delante del paciente en vez de que sea pues un un diagnóstico más cerrado y más rígido crónico detrás del paciente porque eso volvemos otra vez como infantilizando como que los niños no escuchen a los adultos cuando hablan y entonces pues ya está entonces estos tratamientos están en muchos países como he dicho antes aquí en España pues está la asociación de nueva psiquiatría también creó una academia blanquerna también creo que lo están haciendo en el hospital Canruti de Badalona y en algún centro de salud mental de adultos de Badalona de aquí en Barcelona en España y entonces pues nada estos tratamientos lo que consigues es que el paciente sienta un vínculo más íntimo con el que de verdad que verdaderamente le importas al especialista que no solo algo frío que notas como que al especialista solo le interesa reafirmar la validez de su método científico y entonces este tratamiento da muy buenos resultados dicen que tiene un más de 90% de eficacia y a nivel online porque imagínate que yo vivo no sé en Perú a nivel online a qué se puede apelar qué conoces bueno a nivel online pues están las suelen haber las videoconferencias tipo lo que he comentado de estas asociaciones y puedes hacerlo por por videoconferencia con grupalmente hay muchas alternativas porque bueno no hace falta solo que sean estos tratamientos estos tratamientos tienen muy buenos resultados pero bueno a lo mejor a otras personas le funciona tratamientos no sé musicoterapia o algún tipo de yoga o tai chi complementándolo con eso con alguna terapia con algún psicólogo es que lo que lo que quiero comentar claro es eso es solo ir probando de ser un buscador de no quedarte solo anclado a una única opción y ser un buscador para tú confiar en ti de construir tu propia de ir mejorando y equilibrando tu propia química en vez de solo depender solo de las pastillas claro y eso me parece me parece sumamente nutritivo lo que lo que hemos expuesto hoy lo que hemos conversado me gustaría eso si quieres en una siguiente ocasión ir haciendo como un recuento de estas experiencias que has tenido de gente que has conocido como se han recuperado que han hecho que patologías tenían con el fin de que quien escuche se ve identificado diga yo soy ese yo soy ese y si ese mejoró de esa manera yo podría también hacerlo ¿te parece bien? perfecto bueno te agradezco un montón José que te hayas dispuesto a conversar hoy a contar todas estas cosas analizarlas con este nivel de detalle y de claridad también muy bien muchas gracias Pablo seguimos en contacto un abrazo muy grande y hasta pronto hasta pronto y hasta pronto